¡Suscríbete! 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 Nuestra prioridad son los de abajo, no le tenemos miedo a la represión. Pero también queríamos aprovechar esta tribuna, compañeros, para repudiar al felpudo que tenemos de presidente, que fue a bajarse los pantalones a Estados Unidos contra este tipo que ha repudiado en todo el mundo. Mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigantes gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está borrando la unidad El amor de azul se movilizará Desde el salón hacia el que viniera A voz que está unidos en la lucha Y el trabajo irá La patria cubrirá su paso ya Anuncia el porvenir